Para que nos cuente un poquito del tocadisco, ¿verdad? En el tiempo pasado. Entonces, ¿a usted lo contrataban? Pues, en varias partes, oiga. Ajá. Yo entonces todavía estaba yo muy chico, cuando empezamos en la tocada, estaba yo a los 15 años. Venga a esa señora, ¿si usted? ¿Estaba chico? Sí. Y mi papá compró ese tocadisco y pues yo era el que iba a tocar y no tenía quien me ayudaba, pues yo era el que iba a tocar. Oh, sí, sí. Y una vez, duré nueve días en la tocada. Ah, nueve días. Sí. Como de gira, digamos. Como de gira artística. Yo llegaba allí y me invitaban para otro lado. Y una vez que era San Pablo de los Puertos, allá a tocar. Ah, sí, San Pablo. Me tocó en esas veces. Sí. Y luego ya... Ah, donde es el famoso corrido, ¿verdad? Sí, de San Pablo. Sí, de San Pablo. Entonces, allá llegué y en esa parte donde andaba allá en San Pablo de los Puertos, estaban borrachales ahí, locos. Ah, sí. Porque yo, mi madre me recomendó, ella ya falleció hace años. Sí. Hace años o hace tiempo que yo la soñé y que me dijo, hijo mío, te encargo mucho que te cuides, no le hagas mal a nadie, ya hace un buen vivir. Dice, porque aquí donde estamos, en el panteón o algo, si hace calor, hace frío, aquí no nos movemos para ningún lado. Te encargo mucho que te cuides mucho. Ah, dijo. Y ese se me agradó en la cabeza. No, en un sueño se lo dijo. Que fue un sueño, fue un sueño. Ah, fíjense, algo desierto tiene, yo creo. Son sueños, pero... Entonces le dijo que ya donde están ellos, tiene que estar, está frío o caliente y así tienen que estar. Pues para donde se hace la gente. Sí, no, pues no. Bonito el tiempo pasado, que andaba por donde quiera, tocaba en la apartadero, San Marcos y la cantera, y por donde yo pasaba, era pura borrachera. De regreso por San Juan y llegaba el angelito, porque allí bailaban, también, el guapago del gallito, le seguía para San Luis, cabresteando a mi burrita. Y decía Ramón Batierra, tóquenme la entalladita. Bonita serán las noches, pero más de madrugada. Y las muchachas bonitas, y bailaban y bailaban, con la música bonita, que él toca, discos tocaba. Está bonita, ¿cómo se llama la canción? Es un corrido, ¿verdad? Qué bonito el tiempo de antes, quería ponerle yo la musiquera, pero esa ya hay otras que es la musiquera. Esas son las que se cantaban, ¿verdad? En aquellos tiempos. ¿Cuántos años duró con el tocadisco, tocando en las fiestas? Pues, no recuerdo, pero siempre algunos años, ahorita yo creo que tengo por ahí cerca de unos 30 años que ya no me he dedicado. Que ya se terminó eso. Sí, porque antes yo echar tequila, y hay noche y cigarro. Ajá. Pero estoy más bien agradecido de haber dejado el cigarro, que el tequila y que la cerveza. Sí, ¿verdad? ¿Y el tocadisco todavía lo tiene? Ahí lo tengo arrumbado y a lo mejor no tiene nada. A lo mejor lo que le falta es más un fusible. Ah, no, no. Porque ya hace poquito lo estuve mirando y tiene dos fusibles porque antes había las dos líneas. Ah, sí, sí, sí. La de acumulador y la de la luz. Ajá. Y le falta uno y le he puesto una luz. A lo mejor tiene la del acumulador, a lo mejor le falta ponerla. Le damos una revisada, a lo mejor. O sea. Es un fusible, algo simple. Sí, sí. O también le puedes poner un adaptador. Ya, ahí está alzado. Ya con la tecnología que hay, se le pone un adaptador, un enchufe, algo. Sí, ahora pues ahí se le ponen ya memorias o algo para las canciones para mucho rato. Antes pues no, pues empecé con los discos esos de 45 revoluciones. Ah, grandes. No, chiquitos. Ah, estaban chiquitos. Y luego entonces, en cada vez que se acababa la canción tenía que cambiar el disco o poner la aguja de nuevo. Ajá. Y ya después empezó, a ver, ya el LP ya eran de cinco canciones por cada lado. Y ahí ya aguantaban tantito. Listo, ¿verdad? Muy bonitos tiempos, ¿eh? Que les tocó vivir a ustedes. Sí, pues en aquel tiempo era la cosa muy diferente. La gente, la gente era también diferente a la moda y como vivimos ahora. Ahorita, al puro interés y al puro billete. Antes, la gente se hacía favores unos con otros. Yo me acuerdo que mi tío Pablo de la Cruz, que era familiar ese de nosotros, él iba a vender carbón, a hacer negocios, iba a frenillos. Y le decía a mi papá, ay, por vida tuya, ahí te encargo, me falta una vaca o algo. Ya cuando venía se la tenía ahí, nomás por vida tuya. Sí, nada más. ¿Y con eso? Yo era ni con billetes siquiera. Con nada. Quieren hacer la gente favores. No, ya no, ¿verdad? Y era Arturo de la Cruz del Rancho del Tejuján. Con su troca nuevecita, era troca color verde. Arturo pa'l hospital y su troca allí se pierde. Perita Moreno Rojas le marcaba al celular y Arturo no contestaba la pobre puro llorar. Pobrecito de mi Arturo, sabe Dios, ¿dónde estará? Llegaron los veinte días, contestó el celular. Madre, madre, no tengas pendiente, acá estoy en el hospital. Don José, doña Esperanza, lo quisieron desde niño. Cuando vino de Luciana, fueron con el santo niño. Hola, ¿cómo están amigos? Este, el día de hoy nos encontramos en un lugar que se llama El Tejuján de Ábrego, Fresnillo, Zacatecas. Venimos a buscar un señor de dos señores que tienen mucha experiencia en los años. Este señor tocaba tocadisco en sus años, en fiestas. Y vamos a ver qué nos cuenta de sus vivencias de cuando era joven. Bien, aquí tenemos un pozo en un lado, que me imagino que es muy antiguo ese pozo. Y como gracias a Dios ha llovido amigos, ha estado lloviendo. Ya se ve muy bonito y verde. Y tenemos que cruzar este camino que se encuentra, este charco. El Tejuján se encuentra acá arriba, pero lo divide este arroyo, este río que pasa por aquí. Y el señor vive en la parte de arriba del cerrito. Entonces, vamos a llegar hasta donde está la casa. Miren amigos, como es temporada de lluvias, se ve más alegre este año. Se ve ya más verde, los huisaches, estos son los jarales. Mucha gente lavaba los trastes antes con un pedazo de jaral y arena. Y aquí es donde pasa el arroyo, miren cómo está deslavado. Me imagino que cuando va la creciente grande, por aquí no se puede pasar. De hecho aquí está un vau, así se le llamaba vau. Este es un puente que ya se colgó, miren. Tiene pura piedra, se puede ver. Cemento, pero debió de ver estar derecho en su tiempo. Y se le llama vau porque por aquí pasan las camionetas. Miren, miren qué bonita se ve la arena ahí. Vamos a seguir para llegar a la casa que andamos buscando. Miren, ya vamos llegando amigos. Después de un ratito de caminar, vamos muy emocionados por disfrutar este paisaje. Miren, el potrero, los huisaches, los nopales, gatuños. Y allá donde se ve aquel corral de piedra, ya ahí casi ya está la casa, miren. Miren, ahí pasando la casita. Ahí ya va a estar la casa del señor que andamos buscando. Vamos a cruzar otra vez ahí y ya llegamos. Por favor, mora, ya aquí con el celular ya todo se ve. Entonces usted andaba en caballo. Sí, en caballo, en burro, en bicicleta. Iba a ver a mi perita a San Juan. Oh, hasta San Juan, de la Casimira. Y cuando iba creciendo el arroyo, ¿cómo le hacía? No, pues esperábamos que bajara el agua. Ándele. Así es. ¿Ella es su esposa? Ella es mi perita, San Juan. Ah, mucho gusto, oiga, ¿cómo está? Yo me llamo Luis, eh. Yo Esperanza Moreno. Ah, mucho gusto, Esperanza Moreno, ¿verdad? Sí. Y miren, aquí nosotros, pues, esta es nuestra casa, miren. ¿Aquí ya es su casa? Sí, pero acá, amigo que mataron a Arturo, nos dejó esta casa. Él trabajaba en Estados Unidos y él, Dios, lo ayudó y alcanzó a saber. Déjenle, le pongo el... Entonces, aquella que está, ya es la casa suya. Sí, ahí está la casa. Ajá. Ahí siempre vivieron toda la vida. Pues, ahí vivimos. Ah, bonita la casa. Un tiempo, ahí. ¿Qué es la cocinita y el cuarto? La cocina de este lado y la otra del cuartito. Ah, ok. Mire, ahí está el de toma al agua, el caballo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿en esos corrales tenía las vacas? ¿O en este? El tazole, oiga. Ah. Oh, ¿el tazole? Sí. Oh. Avena, esa avenita. Avena, ¿eh? Avena. No, pues sí, ya. Nosotros vivíamos allí, pero se murió mi hijo y cuando venimos para acá. Ya tengo muchos años malo en mis rodillas. He ido a varias partes y pues no, pues nada más los santavitos nos quitan. Y nada, ¿verdad? Lo demás seguimos igual. Ya está malo del estómago. Y aquí del estómago me hicieron una operación, ay. Y de la próstata ya se fueron más de doscientos mil perros. ¿No era, José? Era del gastritis. Y pues seguimos igual, seguimos mal. ¿Era del gastritis? ¿Por eso lo operaron? Sí. Oh. Y le falta la otra. ¿Y le van a hacer otra? Sí. Oiga, usted en su tiempo tenía tocadisco, ¿verdad? Sí, teníamos un tocadisco. ¿Todavía lo tiene o ya no? Pues fue la canción que les toqué el otro día que andaba yo por donde quiera. Ah, sí. Ahorita a veces nos la canta. Está bonita, ¿eh? Nomás que el otro día por el ruido no se escuchaba. Nomás que aquí me pongo un ratito con él, es que a limpiar aquí porque el otro día ahí estábamos sentados en la noche y aquí iba una víbora. Ah, ¿pasó una víbora? Aquí andaba una víbora. Oh. Y de antier se me ocurrió empezar a limpiar aquí, siquiera aquí, lo de enfrente. Oh, sí. Un ratito, ¿sabes? Porque con mi mano sí puedo. Ajá. Pero mis piernas ya no me sirven. Ah, sí, también, ¿verdad? Se va desgastando el hueso, ¿verdad? No, fue un golpe que me di hace como 13 años, 13, 14 años. Oh, ¿un golpe de qué? ¿De una caída? Andaba sacando piedra ahí en un arroyo que está al otro lado. Ajá. Y estaba una piedra muy grande y la empecé a mover con la barra y se movía hasta abajo. Pero nunca me fijé que era una tecata que tenía arriba de piedra nomás. Y le doy el, sí, le doy con toda mi fuerza. Ajá. Y yo caí para abajo, me desmayé. No supe el tiempo que yo estuve desmayado. Oh, se desmayó, se pegó, pues, fuerte, ¿verdad? Fuerte. Y ya me vine, ya era medio día, me vine a comer. Y luego, en la tarde, tenemos ahí unas vaquitas y tenemos un caballo que le hice el croquero. Porque un día, andando echando cerveza, se me ocurrió hacer trato con un compadre que se llama José Méndez. Y ya hice ese trato y entonces ya él, le dije yo, tenía él dos, tenía él dos, este, dos potrillos muy bonitos. Y yo tenía dos camionetas. Ajá. Y le dije, oiga, compadre, vamos haciendo un trato. Le doy un caballo por una, le doy una camioneta por un caballo de dos camionetitas que tengo, la que le guste. Ajá. Y yo de los dos potrillos el que me guste. Trato hecho. Ajá. Otro día vino por el, por la camioneta. Y es que me decían, no, el trato está mal hecho. Pero no, ya habíamos hablado en las cervecitas. Ya, ya, se había hecho la, 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 la hablada. No, pues ya vino y él cogió la que le gustó. Y esa camionetita me salió como un veinte mil en aquellos años. Pues era cara, era como veinte mil me salió el potrillo. Ajá. La traje de allá de Ciudad Juárez. Ah, de Juárez. Y ya, a él me costó diecisiete y me la traje una en tres mil aquí a. Ah, antes. A Renillo. Oh, la traída. Entonces salió, salió un veinte. Salió un veinte, encontré la traída, ¿verdad? Un veinte mil caballazo. Diecisiete y veinte. Y luego, luego era de hombres de palabra, ¿verdad? Sí. Se daban las palabras y se tenía que respetar, ¿verdad? Mucho. Y luego entonces ya. Ahora ya nada, ¿verdad? Ya. En la tarde. Con lila y se no hay trato. En la tarde. No hay trato. En la tarde se me... Se rajan, ¿verdad? Mira, ve las vacas y encendió el troquero, el caballo. Ajá. Dije, ve, la, ya hay por el arroyo ese que está por el otro lado. Ajá. Ahí en la tierra que se llama San José. Y era tarde y lo apreté, corría al revés, estaba ligero, pero estaba bien. Ajá, sí, sí, sí. Y llegando ahí donde estuvo, estaba un hoyito de coyote y estaba un muchachito chiquito y lo vio el caballo. Sí, y me saqué. Es que se asustan, ¿verdad? Y ahí me tumbó. Oh, sí, sí. Pero viera que ese golpe no me ha doblido ni me dolió. No. Salí de aire, pero mucho, muy fuerte en alta velocidad. Ah, sí, sí. Y el de la rodilla. Ese, sí, ese que le está afectando. Sí, fue el mismo día. Ah, el mismo día. Sí. Pero ya el de la rodilla fue en la tarde, ¿no? No, la rodilla fue primero. Ah, fue primero. Sí, y nomás que seguí el caballo y me fue en el caballo. Todavía sí. Sí. No, sí, sí, sí. Ella tiene mucho tiempo de sus rodillas. Sí, ya. Y así desherbó, fíjese. Malo. Porque viera cómo me siento. Viera ahí, tiene las herramientas, ¿verdad? Me siento muy triste estar acostado. En ratitos, ¿verdad? Sí, me hace triste estar acostado sin hacer nada. Sí, sí, cierto. Es que estoy acostumbrado de siempre, de años y todo, a hacer algo. A hacer algo. Antes trabajaba yo en Guadalajara, allá en Guadalajara. ¿En Ciudad Juárez? También. Y allá en Guadalajara trabajaba con un compadre que se llama Jesús del Real, que él es maestro de obras y yo con él trabajaba. Ajá. Y allí trabajábamos en un mercadito hasta dos turnos. Trabajábamos de las ocho de la mañana a las seis de la tarde, era el primer turno. Ajá. Y luego de allí empezábamos a subir material para arriba. Para la construcción, ¿verdad? Sí, para la construcción. Y entonces, allí ya subíamos, pues, para arriba un bulto de cemento y material que se necesitaba. Y yo le hacía la, pues, allí la mezcla a los trabajadores. Y en ese tiempo yo podía hasta dos costales de cemento. Ajá, dos costales. Para ir a hacer la mezcla. Ajá, por eso, ¿verdad? Me echaba uno aquí en el hombro y otro aquí para no echar tantas vuestras. No, mire, ese es mucho peso, ¿verdad? Para hacer dos costales ahí. Y mire, se me acabó la fuerza, que era, no puedo venir conmigo. Uno aquí y otro acá. No, si era mucha fuerza, ¿sabes? Son 100 kilos. Sí. Mucho peso. Todo eso podía yo, yo ahorita ya no puedo venir conmigo solo. No, pues, ya no, ya, ya. Se acabó la fuerza, ¿verdad? Se acabó la garantía. Todo, sí. Levantaba los 10, 100 cuando de veras podía. Pero dejó bien bonito, mire, aquí. Sí, pues, ahí es que hay yo. Ya limpio, mire. Sí, pues, sí. Y la víbora, ¿dónde estaba por aquí? Aquí se metió, aquí así nos la matamos. Ah, sí. Y ahí estábamos en esos banquitos. Ah, sí. ¿Era víbora o era culebra? Era víbora. Una víborita allá grande. Ah, sí. Y ahí, dice, yo estaba en esos banquitos, ¿sabes? Para sentarme en las noches, ahorita que hace sombrita. Es que se arriban por el calor, ¿verdad? Digo, por la hierba. Sí. Por la hierba. Por la hierba. Ah, que está verde y se van arrimando. Y ahorita. Entonces, estas son las herramientas con las que andaba limpiando. Sí, pues, es la herramienta. Oh, sí, aquí está. Sí, ya. Talachi, la pala y... Ay, le sí quedó flojo. ¿Verdad? Vamos para que se siente si gusta poquito. Por si quieren pasarte para adentro. Ah, sí. Para que nos cuente un poquito del tocadisco. Sí. ¿Verdad? De... De... De tiempo pasado. Entonces, ¿a usted lo contrataban? Pues, en varias partes, oiga. Ajá. ¿Estabas chico? Sí. Ajá. Y mi papá compró ese tocadisco y... Y pues, yo era el que iba a tocar y no tenía quien me ayudaba, pues, yo era el que iba a tocar. Oh, sí, sí. O sea, una vez, duré nueve días en la tocada. Ah, nueve días. Sí. Y luego... Como de gira, digamos. Como de gira artística. Sí, porque en una parte yo llegaba allí y me invitaban para otro lado. Sí. Y una vez yo fui a San Pablo de los Puertos, allá a tocar. Ah, sí, a San Pablo. Y me tocó en esas veces. Sí. Y luego... Ahí es donde es el famoso corrido, ¿verdad? Sí, de San Pablo. De San Pablo. Entonces, allá llegué y en esa parte donde andaba allá en San Pablo de los Puertos, estábamos borrachales allí, locos. Ah. Dijo, ¿viene a tocar? Sí, pues, vamos, venimos a la tocada. Pero, ¿cuántos acumuladores trae? Pues, nada más trae uno. Ah, qué chiscos. Bueno, una mala razón. ¿Qué hijo de chingada viene? Dice, aquí venimos de la labor, traen dos o tres acumuladores. Ah, entonces el tocadisco jalaba con el acumulador. Sí, con el acumulador. Antes no había luz. No había luz. Para los bailes o algo, una vez ponía a la gente unas lumbres. Sí, andele. Y luego, entonces, ya le dije, pues, a ver, ¿cuántos aguantan? Uh-huh. Duré tres días tocando allá, que me salían ratos, o algo en las noches, los bailes. Sí. Y no se acabó el acumulador. Ajá. Y que ya, y luego, ¿qué hay gente que? Que cuando ya nos íbamos a venir, ahí estaba de vuelta borrachales. Ay, cabrones, son brujos. Pero yo sabía, nunca le dije la verdad. Sí. En los aparatos esos de, que son de transistor, duraban ochenta y cinco horas una carga de acumulador. Ajá, ochenta y cinco horas. Yo, pues, nunca le dije al borrachales que me iba a aguantar el tiempo que me ocuparon. Tenía dos acumuladores, descargaba uno y luego mandaba a cargar otro, pues, allá en Beresnillo eran donde los cargaba. Ajá, allá hasta Beresnillo eran a cargar la batería. Entonces, tres días, dale, aguantaba más o menos la pila, tocando. Sí, 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 pero, pues, ya ve que los bailes o algo son, son por partes, porque a veces le ocupaban a uno aquí en el rancho y ya un ratito ya se van las muchachas y ya después, ¿no?, por contratos de cinco horas para arriba. Ajá, de cinco horas. Para que salen de su casa, no tiene caso. ¿Iba a quinceañeras, a bodas? Sí, de todo. Por todo. Cumpleaños. Borrachales. ¿Y estas da del rancho? A todos hay que, pues, darle su bienestar a la gente. Ándele, sí, pues, su gusto, ¿verdad? Su que esté disfrutando la música y, pues, gustando, era el gusto de antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué canciones escuchaban en ese tiempo? ¿Qué canciones? Pues, lo demás, antes, canciones así de los alegres de las kilguerillas. No, las kilguerillas, ¿verdad? Canciones del pasado. Pues, era, pues, el tiempo de antes, cumbia, todo eso, guapango. Por eso le decía que, que en el angelito bailaban bien el guapango del gallito. Ah, ándele. Por eso, pasaba por San Juan y esa fue la que le cante el otro día. Oh, la cumbia. A ver, ¿nos la puede cantar ahorita? Sí, sí. Si gusta sentarse. Si quieres, le canto ese y le canto otro. Nos canta primero la que nos canto allá, y luego la de... Sí, 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 le gustó la que nos canto allá. Eh, nos gustó mucho esa. Bonito el tiempo pasado, que andaba por donde quiera, tocaba en la apartadero, San Marcos y la cantera, y por donde yo pasaba, era pura borrachera. De regreso por San Juan, y llegaba el angelito, porque allí bailaban bien el guapango del gallito. Le seguía para San Luis, cabresteando a mi burrita, y decía Ramón Batierra, tóquenme la entalladita. Bonita serán las noches, pero más de madrugada. Y las muchachas bonitas, y bailaban y bailaban, con la música bonita, que él toca, discos tocaba. Bonito el tiempo pasado, qué bonito tiempo de antes. Re tumba, vaya en el cari, Martínez y talamantes. Y don José de la cruz, él no cargaba cartera, traía papaca de billetes, y su prieta musiquera. La prietita terminó, hace falta un novenario, por unos cuantos tequilas. Y en la cantina, el corzario, ahí se acabó la prietita. Oh, está bonita, ¿cómo se llama la canción? Es un corrido, ¿verdad? Qué bonito el tiempo de antes, quería ponerle yo la musiquera, pero ya hay otras que es la musiquera. Esas son las que se cantaban, ¿verdad? En aquellos tiempos. ¿Cuántos años duró con el tocadisco, tocando en las fiestas? Pues no recuerdo, pero siempre algunos años. Ahorita yo creo que tengo por ahí cerca de unos 30 años que ya no me he dedicado. Que ya se terminó eso. Sí, porque antes yo echar tequila, ahí hay noche y cigarro. Ah. Pero estoy más bien agradecido de haber dejado el cigarro, que el tequila y que la cerveza. Sí, ¿verdad? Porque el cigarro es puro madera. Es puro madera. Que hace daño a la gente en los pulmones. Al organismo, ¿verdad? Sí, entonces, para todas esas cosas, no hay otra cosa más que la buena voluntad. Los furamentos pronto se cumplen. Sí, sí, sí. Tengo un hermano en Guadalajara que le gustó y le gustó el cigarro. Se le murieron dos hijas y ya grandes, pero porque estaban malas del pulmón. Se tapa la circulación, la respiración. Y luego otra hija, por ahí se le murió de pulada. Creo que la estaba peinando a ella. Ah, sí, sí. De repente cayó muerta. Oiga. ¿Cómo son las cosas? Sí, pues por lo mismo. Se tapa la respiración y ya no puede respirar. Pues es muy triste, pero pobrecita gente no sufre, pero nosotros ahí estamos sufriendo. A ver cuántos. A ver cuántos días nos deja la flaquita. Lo que Dios quiera. Oiga, y el corrido de su hijo, el que nos iba a cantar, ¿cuál es? También. A ver si nos lo puede cantar también, ¿verdad? Para escucharlo. Para lo canta. ¿Nos gustaría escucharlo? Sí, déjeme, me concentro tanto. Ándele, no, está muy bien. Que lo cantamos porque, pues bueno, son cosas que van pasando. Sí, es cierto. ¿Y el tocadiscos todavía lo tiene? Ahí lo tengo arrumbado y a lo mejor no tiene nada. A lo mejor lo que le falta es más un fusible. Porque hace poquito lo estuve mirando y tiene dos fusibles porque antes había las dos líneas. Ah, sí, sí, sí. La de acumulador y la de la luz. Y le falta uno y le he puesto una luz. A lo mejor tiene la del acumulador, a lo mejor le falta ponerlo. O sea, le damos una revisada a lo mejor. O sea. Es un fusible, algo simple. O también le puedes poner un adaptador. Ya, ahí está alzado. Ya con la tecnología que hay, se le pone un adaptador, un enchufe, algo. Sí, ahora pues ahí se le ponen ya memorias o algo para las canciones para mucho rato. Antes pues no, pues empecé con los discos esos de 45 revoluciones. ¿Grandes? No, chiquitos. Ah, estaban chiquitos. Y luego entonces, en cada vez que se acababa la canción tenía que cambiarlo. Entonces, por cambiar el disco o poner la aguja de nuevo. Ajá. Sí, 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 qué bonito, ¿verdad? Muy bonitos tiempos, ¿eh? Que les tocó vivir a ustedes. Sí, pues en aquel tiempo era la cosa muy diferente. La gente era también diferente a la moda y como vivimos ahora. Ahorita, al puro interés y a los puros billetes. Sí, sí, sí. Antes, la gente se hacía favores unos con otros. Yo me acuerdo que mi tío Pablo de la Cruz, que era familiar ese de nosotros, él iba a vender carbono, a hacer negocios, iba a frenillos y le decía a mi papá, ay, por vida tuya, ahí te encargo, me falta una vaca o algo. Ya cuando venía se la tenía ahí, nomás por vida tuya. Sí, nada más. ¿Y con eso? Yo no, yo era ni con billetes siquiera. Con nada. Quieren hacer la gente favore. No, ya no, ¿verdad? No. ¿Y ya con eso le hacían el sabor, verdad? De buen modo y todo. Ya, todo cambia. ¿Cuántas vacas llegó a tener, más o menos? Pues en animalitos de lo que yo hice, alcancé a hacer. Bueno, empecé a hacer todo el tiempo hemos tenido. Sí. Pero también ya estuve una vez enfermo y aquí también del gastritis. También. Lo que hace daño son los sustos y los corajitos. Hacer daño. Oh, sí, ¿verdad? Porque yo me curé mucho en Guadalajara, allá en aquellos años. Ajá. Y luego allá una hermana mía le dije, ya me voy. Yo iré nueve días en un sillón ahí en el mar recargado que no podía dormir. Ya le dije, ¿sabes qué? Ya me voy a morir siquiera a mi casa allá con mi familia. Ajá. Por toneladas, por mucho, compramos una tierra allá arriba y llegó un granizal y la cagó la milpita, pero estaba chiquita. Ajá, de a ti, ¿sabes qué? Y empezó a retoñar, recibió, se calentó. Y ya creció añejita. Entonces nos daban la ayuda de fertilizantitos. Ah, sí, sí. Y le echamos fertilizante cuando la repasamos. Ay, qué cosecha tan bonita. Bonita, ¿verdad? Tenían estas las cañitas estas, tenían las pijitas para arriba. Ajá, para arriba. Y todo ese maíz se vendió y mis vacas y lo que vi, me quedé. Y sin echarle nada a la milpa, casi. No, pues le echamos fertilizantes. Ah, sí le echabas. Entonces, pues, sí había. Y no, ¿vieron qué cosechitos tan buenos? Bonita, ¿verdad? Y muchos tazoles, ¿verdad? Sí, sí, sí. Elotes y de todo. Muy, muy, muy. Pues así andábamos a ver qué Dios dispone y pues necesitaremos una ayudita por ahí, que alguien nos pudiera dar una ayudita por ahí para los gatos, porque está carajo. Una ayuda, ¿verdad? Ya se necesita. Sí, si usted por ahí, que hay una forma de que me den ayudita por ahí la gente, a ver. Así es la cosa. Ahora le canta el de mi pirulín. André, le cantenlo ahí, por favor, ¿verdad? Un día 4 de septiembre atrapaba a un huracán y era Arturo de la Cruz del Rancho del Tejuján. Con su troca nuevecita, era troca color verde, Arturo pa'l hospital y su troca allí se pierde. Perita Moreno Rojas le marcaba al celular y Arturo no contestaba la pobre, puro llorar. Pobrecito de mi Arturo, sabe Dios, ¿dónde estará? Llegaron los veinte días, contestó el cedular. Madre, no tengas pendiente, acá estoy en el hospital. Don José, doña Esperanza, lo quisieron desde niño. Cuando vino de Luciana, fueron con el santo niño. Veintinueve de noviembre, qué bonita era esta tarde. Y en el tejuján bonito, bien alegre en el baile, pero a Arturo lo mataron junto del agua potable. Castañeda iba a la sierra y Arturo estaba tirado. Arturo, pero hay dejenlo que duerma, Arturo está desvelado. Arturo estuvo tirado por la noche y todo un día. Que gente tan desgraciada, que nadie lo conocía. El señor Don José Méndez es el que hizo la capilla. No traten mal a los ricos, porque esos quitan la vida. Y Don José Méndez es el que hizo la capilla. Y Don José de la cruz, de verdad él no sabe nada. Y él andaba por Jalisco, venía de Guadalajara. Qué bonito es este mundo, pero el que la deba la paga. Tiene toda la razón y muy bonitas narradas las canciones. Canciones de las que ya no existen, ya no se escriben. No, pues qué le sabemos, son cosas que van pasando. Y él no, fue mucho muy inteligente. Mi hijo, viera nomás. Allá, cuando estuvimos allá, llegó allá al restaurante donde yo trabajaba. Y ya a los ocho meses él era el manager. Porque ya a los ocho meses ya él hablaba el inglés. Se dijiste bien, perfectamente. Usted ya tenía rato, ¿verdad? Y ya se la dieron allí a él de manager allí. Pero alguien lo indució que era mejor la construcción y se vino acá para Luciana. Para Luciana. Y luego fue y se trajo una troca allá, también de allá. Ok. ¿Trajo su troca? No. Sí, te trajo gente, te trajo seis trabajadores. Y a mí también quería que viniera con él. Y me dijo, usted va a ganar conmigo lo doble que usted gana. Once me ocurrió y le dijo, oye, ¿cómo todavía gusta aquí con tus hermanos y con tus hermanas? Y no, yo no me voy. Sí. Y ya no, pues el dinero es irretentable. No, pues sí. Que ganaba yo arriba de lo doble con él. Sí. Y ya como al mes y medio ya le hablé. Hijo, pues yo quisiera irme contigo. Porque pues tú me vas a pagar mejor precio y voy a estar contigo. Dijo, no. Dijo, ¿sabe qué? He pensado diferente. Usted es mi padre y usted tiene que hacer aseo, aunque sé, le va a tocar hacer aseo en partes altas, arriba o algo. No se vaya a calle. Qué bueno que ha pensado que gane poquito ahí usted. Mejor, ¿verdad? Sí. Porque ya... Pensó. Sí, también. Porque yo era su papá de él, pero que tenía que hacer algo. ¿Vale? Le vamos a dar esto, sí. Pa' algo. Pa' que... Pa' que... Pa' que... Pa' que... A ver que ajusta algo, sí. De costado no estoy a gusto. Sí, sí. Mejor no pongo a distraer, hacer cualquier cosilla. Porque mi mano sí puedo trabajar. Pero acá mi rodilla, acá mi estómago. Me siento muy malo de aquí. ¿Qué siente en el estómago? Gastritis. Gastritis. Viene noche y estoy así. Oh, sí. Y no más, no se me quita. Si como o no como, esto me dice con el gastritis. De todos, mejor comer, ¿verdad? ¡Caramba! Sí, mejor, ¿no? Pues sí. Pero ya no la aguantamos a ver que... No, pues fíjese que está muy bonita su experiencia de vida, su vivencia, de sus años. Y luego las canciones que se quedan reflejadas, toda la historia. Es lo más importante, ¿verdad? Sí, pues así es. Los corrinos, ¿verdad? Y pues se van a quedar para siempre, mire. ¿Verdad? Ya no más, pues ya se ven las vivencias, mire ya, en el rancho. Por ahí fue el baile, ahí, y se acabó el baile. Y se fueron por ahí a echarse una cerveza, yo creo, ¿verdad? Ajá, sí. Yo creo que en eso andaba, pues qué más vamos a decir. ¿Y cuántos hijos tuvo? Pues... Siete. ¿Siete? ¿Tiene? Sí. Nomás, menos uno, seis. Ah, dos. Con Arturo y a dos. Con Arturo y a dos. ¿Y cómo es la vida? ¿Y también de accidente o de otra cosa? No, del choco. ¿Y cómo es la vida? Miren, unos hijos de una manera y otros de otra. Sí. Los dedos no son iguales. No, no, pues no. Sí. Sí. Sí, hijo. Mire, ¿cómo es la cosa? Ese hijo se quitó la vida, no más porque no lo dejaron... ir a abrigo a... a... a jinetear, y que iba a ser el paso de la muerte. Y Esperanza le dijo, no te vas a dar un golpe o algo. Ajá. Y les negó y dijo, tu papá no está aquí, en Guadalajara. Sí, sí. Y dijo, y... Y él... Él eso... ese sentimiento se quitó la vida él solo. Ajá. Se horcó, salió y dijo, voy a... a ver los animales, y que nomás sacó una soga. Ahí estaba un tepozán en la casa de abajo. Ajá. Y ahí se echó las sogas al tepozán y ahí él se horcó. Ajá. Porque no lo dejaron ir a jinetear. Era a su gusto, pues. Yo le tengo esa yegua que me ha costado... que me ha costado manzala y todo, pero no hay quien le suba. Sí. Oscar dice que él también se siente un poco más de... aquí, porque estaba en operado no hace tiempo. Ajá. A través de esa operación me cobraron 120 mil. Oh, claro. Unos gastos. Y dice que él se siente mal y que no se anima a andar a caballo. Ajá. Ahí está la yegua. Ahí está la yegua en el corral, ¿verdad? Sí. Entonces nadie le sube. Sí. Con yegua, ¿sabes? El de Abrigo, que es la yegua que le hicimos Quiroga a Manuel Galván, que le dan 100 mil por ella. Ah. Y en 100 mil no la dan. Sí. Y el otro día me la compró Miguel. Ajá. Y le dije yo que me diera 50. No le gustó el precio. Parida. Pero tampoco barata, no la doté. Ahí pues las amanzadas casi gasté cerca de 20 mil. Sí. No, pues es que sale caro mantener un caballo. ¿Qué huele? ¿Cómo está? Sale caro mantener los caballos. Estamos aquí, mire, platicando. Pero son deportivos la gente que le gusta. Sí, es que los charros, la gente del rancho le gusta mucho montar caballo. Las cabalgatas en todos lados. Simplemente se va a trotear alrededor del rancho y ya pues una libertad bonita. No, pues hay los charritos le sirven un mes o dos meses algo. Aquí veo uno que le pusieron Peña Nieto porque no cumplió. Sí. Tenía una yegua yo. Sí. Esta la tengo y ya estaba yegua viejita. Ajá. Y luego entonces ahí tiene que Peña Nieto se llevó el compromiso conmigo. Sí. Porque le dio una bicicleta y que le iba a subir 15 días. Sí. Por ahí la gente le pusieron el mal que estaba trabajando muy barato. Ajá. Nomás le subió 5 días. Pero en 5 días yo ya le monté y ya la dejó buena Peña Nieto. Ah, en 5 días. Ya después yo andaba en la yegua manchita. Entonces sí sirvieron los 5 días. Los 5 días. Sí. Ahí tiene de que pues él se llevó la bicicleta luego luego. Sí. Pero al tiempo hubo una carrera de Benjamín con una de San Pedro. Sí. Y le dije yo a Peña Nieto, oiga Peña Nieto, la bicicleta es de los dos. Sí. A cuál le va de en la carrera para que sea la bicicleta suya o mía. Y dijo yo le voy aquí a la de Benjamín. Y ganó la de San Pedro, pues de vuelta se volvió mi bicicleta conmigo. Ah, pues está bien, ganó la apuesta. Había la razón de que no era ni uno ni otro. Usted ya sabía más o menos cuál iba a ganar. No, no sabía. No sabía. Pero lo bueno es que recuperó su bicicleta. Sí, pues nomás de suerte, de casualidad. Fíjense, la llevó en 5 días y usted la regresó en la carrera. Sí, se llama Mario, él. No más que uno que le dicen en el orejón que ahí andaba construyendo ahí. Ah, es albañil. Es albañil, dijo. Dijo, no, pues este Mario hay que ponerle Peña Nieto. Porque antes decían ahí cuando andaban para presidente que Peña Nieto no se dice. Ah, sí, sí, sí. Y así le pusieron también. Así le pusieron también. De nombre. Así son las cosas. Sí. Es lo del tiempo. Historias, ¿verdad? Del pasado, ya. Cosas de las vivencias de la vida, más que nada. Eh. Ya ahí tenemos nuestra cocina ahí para quemar leña, mire. Sí, ahí está la leña. Ya el gas sale muy caro y ahí con la leñita le echamos ahí para cocer los frijoles. Pero esa leña es buena, ¿verdad? La de Huizache. Sí, pues la de Huizache. Ahorita de Huizache era lo bárbaro. Miren nomás. Eh. Miren cuando... ¿Dónde ese valle, verdad? Ya está lleno de... Sí, lleno de Huizache. Sí, ahí todo eso no había. Yo... Cuando iba a ver a mi perita San Juan tenía... Tenía dos caballos. Sí. Y acá está un Huizache que ve aquí para el lado de arriba. Ahí venía a ponerlos en la sombra. Sí. Y ahora mire por donde quiera, Huizache. Por donde quiera. Gracias a Dios, ¿verdad? Y que ha llovido. También este año, ¿verdad? Sí. Unos arbolitos. Miren, esos cedritos nomás son de lujo. Sí. Ya estos árboles, estos sí son ya de sombra. Y pues hace falta la sombrita, pues... Sí, sí. Ahí nos hacemos a la sombrita. Ahora que están los calorones, pues luego a la sombrita. ¿Verdad? Sí. Bien fresco, al Huizache abajo. Así es. Y luego anda trabajando y abajo va a almorzar y se sienta. Sí. Calienta. Porque yo, mi madre me... Me recomendó. Ella ya falleció hace años. Sí. Hace años o hace tiempo que yo la soñé y que me dijo, hijo mío, te encargo mucho que te cuides. No le hagas mal a nadie. Ella hace un buen vivir. Dice, porque aquí donde estamos, en el panteón o algo, si hace calor, hace frío, aquí no nos movemos para ningún lado. Te encargo mucho que te cuides mucho. Ah, dijo. Y ese se me agradó en la cabeza. En un sueño, se lo dijo. Que fue un sueño. Fue un sueño. Algo de cierto tiene vida, yo creo. Son sueños, pero... Entonces le dijo que ya donde están ellos, está frío o caliente y así tienen que estar. Pues para anunciarse la gente, ¿verdad? Pues a ver que... Y aquí no, pues si tiene unos fríos se mete. Y ahí nos la llevamos. Ahí nos la llevamos. Mire, el que es bueno es bueno y no se ocupan religiones. Andele. Mucha gente va a confesarse y todo. No, pues ya le dijeron todos sus pecados al padre y ya salen bravos. Pues ya, papá. Andele, sí, sí. Para empezar a hacer de vuelta. Pues en qué caso tiene que... Ya salieron limpios. Que vaya uno ahí a confesar si va a seguir igual. Sí, cierto, ¿verdad? No, pues no. Mejor ser una persona no más consciente, ¿verdad? De la vida. Pues ahí no la llevamos. Y con eso yo pienso, ¿verdad? Sí. No necesita uno más cosas, ¿verdad? Sí, en este mundo se vive de casualidad y porque sabemos aguantar y por eso estamos viviendo. ¿Cuántas veces nos han ofendido para matarlos o para que nos maten? Mejor y nos aguantamos. Sí, mejor. Por eso andamos aquí. Sí, sí, tienes razón. Sí, porque... Ignorar, ¿verdad? Sí. Vale más. Dijo, no, de San José del Río, un día que fuimos allí al bienestar, dijo, ¿qué andamos? Bueno, hablando una palabrita más de culos que seamos. Sí. Hijo, en nuestra edad debemos estar en el panteón o en la cárcel. Ajá. ¿Cuánta gente nos sale para ofendernos, para que los maten o para que nos maten? Eh, no, pues sí. Desaguantamos. Sí, ¿no? Sí, cierto. Tienes mucha experiencia, ¿verdad? ¿Verdad que así es? Cada hombre de experiencia, la misma vida, ¿verdad? Te va enseñando a uno, la misma vida. Hay gente que por la facilidad o por lo que sea, para ellos los matan. Yo creo que no hay mejor escuela que la vida, ¿verdad? Los años, todo lo que ha pasado, ¿verdad? Sí. El tiempo pasa por eso. Bonito el tiempo pasado. Eh, el tiempo... Sí, sí, sí. Ahí está en la canción escrito, ¿verdad? Bonito el tiempo pasado, eh. Sí, sí. Que andaba por donde quiera. Eh, sí, sí. ¿Y no usó yunta? ¿Nurros? Sí, también. ¿Para sembrar? Sí. ¿Anteriormente? Usó yunta. Allá, mi yuntita. Ah, su yuntita. Ah, su yuntita. O sea, sí fue tiempo allá. Donde aquí cerquitos tiene su tierra. Ah, para este lado. Acá para este lado están las tierras. Sí, ahí están para abajo. Ah, sí, sí. Eh. Ay, por ese cerro yo bajaba encarrerado, no había quien me alcanzara. Ah, sí. Yo estaba muy ligero. Allá jugábamos a los encantados y daba vueltas por allá. O sea. Ahí bajaba encarrerado y no, no había quien me alcanzara. Oh, bien liviano, ¿verdad? Sí. ¿A qué edad? ¿A los 15 años? Sí. ¿A los 15 años, no? ¿O más chico? No, fuera de unos 13, 12 años andamos corriendo. Oh, sí, sí. Y luego, así es. No, pues muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Y se casó joven? Al 21 años. ¿A los 21 años? No, pues es joven de todos. Bueno, es buena edad, ¿verdad? Es buena edad esa. Mi perita cuatro años más chiquita que yo. Eh. ¿Ya? Pero era moreno, ¿verdad? Se llama. Es moreno, ella. Esperanza Moreno. Esperanza Moreno. Esperanza Moreno Rojas. ¿Y dónde la conoció a su esposa? Allá en San Juan. Allá en San Juan. Allá en San Juan. Allí la conocí yo. ¿Ahí iba usted muy seguido? Sí, pues ahí iba yo a caballo, a pie, en bicicleta, allá y andábamos. No. Aquí un señor que se llamaba Sabino Rubalcaba, él era el único que tenía bicicleta. Fue la primera bicicleta que empezó a ver. Ah, la primera bicicleta. Y luego, ay, pues a veces nos decía que le diéramos cinco pesos para, pues para los parches decía él, era para él. Ah, no, pues sí. Estamos, estamos, el que tiene una bicicleta pues se necesita en los parches. Si había muchas espinas antes también. Ya, ya nos íbamos. Que no había muchas carreteras ni. A dar la vuelta. Bajaba y se ponchaba rápido la bicicleta. Pues todo, había caminos, ¿sabes? De todo. De todo. Por donde caminaba. ¿Y él se las prestaba la bicicleta o...? Sí, él no la, no la prestaba. Y ya, no, ya después con el tiempo yo también ya compré la mía. Oh. Ya, ya íbamos. ¿A cómo costaba una bicicleta en aquellos años? Una bicicleta. ¿A cómo costaba en aquellos años? No, pues eran baratas. Serían unos dos, trescientos pesos. Ah, sí. Era barato todo. No, estaba barata pues nada. Sí. Porque una vez que compré ya mi bicicleta, fuimos a llevar unos, una, una partida de ganado ahí de, de los señores barrios y de abrigo. Y nos quedamos ahí en, ahí en Santa Cruz. Sí. Ya ve que ahí están las tapias. Ah, sí, sí, sí. Oiga, créanmelo, que a medianoche un ruidazo, pero ruido bárbaro, así. Sí. Las vacas ramando y aventando por bodera para arriba. Ah. Fuimos a asomarnos los que estábamos ahí, muy tranquilos, las vacas mascando. No era nada. Nada. Ahí en la hacienda, ¿no? Sí. Bueno, dicen que allí están los, los centenarios. Y se oyó un ruido. Y ya cuando fueron algo extraño, ¿verdad? Algo curioso, pues. ¿Sabes qué sería algo? Todo sigue, dice, no vas a ir con un puñito de centenario que nos halláramos por ahí. Era, era bueno. Sí. Pues creo que un centenario. En, 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 en años pasados de hace poco, oí yo decir que valía cuarenta mil pesos un centenario. Ah, un centenario. Entonces ahorita ya valen más, creo. ¿Con qué razón la gente anda escarbando? Oiga, pues está llegando a esas cosas. Buscando tesoros y todo. Entonces sí, sí, vale. Sí, pues así es. Si se hagan unas cuantas, pues ya con eso tiene. Pero mire, los tesoros están con el demonio de plano, están, son encantos. Oh, sí. Ahí en el Cerro del Chivo hay una cueva que no está cerrada, está abierta. Sí. Pero no hay quien vea que está abierta. Oh, sí, sí. Un día un señor que se, de aquí, que se llamaba Florencio Torres. Ese señor andaba buscando una vaca ahí para el Chivo, ahí está el Cerro del Chivo. Opa. Sí. Y que ese día que andaba buscando la vaca acá en la Semana Santa. Sí. Y la puerta abierta. Y se metió para dentro. No, que estaban tres montones grandes de puro dinero. Ajá. Llegó y le echó el morral. No, ese no. El otro. Ajá. Y luego entonces que luego ya le echaba del otro. Tampoco. No, pues le decían a mí, ese no, del otro. Y luego ya le echó del último. Dicieron, todo o nada. Nada. Y luego dice mi papá que en los poquitos días, hizo pero mucha gente aquí. Ajá. En burros. Y ahí, ahí vivía mi papá abajo de una casita que tenía allá. Ajá. Y que ahí iba don Florencio. Oye, Bernardino. Se llama Bernardino mi papá. Vamos a, a traer dinero al Chivo allá, al Cerro del Chivo. Al Cerro del Chivo. Tráete tu burro y tráete unos árguenas. Mira, ahorita no tengo mi burro ni tengo aquí árguenas. Pero yo voy con ustedes y me llevo mi cobija y lo que alcanza a traer me llevo otro. Allí, enredado, ¿verdad? Sí, hijo, yo voy con ustedes. Pues me platicaba mi papá, ninguna puertas abiertas ni nada. Ajá. Que hasta dijo don Florencio, aquí en este lugar aquí es, más que la puerta está cerrada. Que el único que vio extraño mi papá, fue que llegó un remolinazo de aire. Ajá, sí. Y él levantó el sombrero para arriba al señor. Oh. Que los llevó. Fue el único que vio. A lo mejor por lo que llevó gente. Ya se vinieron. Y allí están las puertas abiertas, pero son encantos que no hay quien saque ese dinero. Se ha hablado mucho de eso, que ahí está, pero ahí está. Hay muchas historias de ahí, de ese cerro. Sí. Que está abierta. Porque pláticas de la más gente, que eran como 18 los organizados. Pues ni ellos ya lo lograron. Pues allí quedó el dinero. ¿Y eran 18? Sí. Entonces que, pues antes se movían burro, a caballo, en mulas y ahí pasaban y por ahí les quitaban el dinero a los que iban para México, venían de allá para Durango. O que andaban aquí en esas cosas. Y para meterle el encanto de la cueva. Ahí quedó encantado. Ya ni para ellos jugar siquiera. No, pues no. Ahí se fueron y se quedó el dinero ahí. Sí, pues ahí queda. Sí. Nomás lo borraron, ¿verdad? Lo guardaron. Sí. En esta vida nadie sabe para qué trabajamos. Eso, exactamente, ¿verdad? Qué mal. Ahí se van a quedar las cosas, ¿verdad? Oiga, y el pocito. Acá vimos un pozo, acá abajo. ¿Es donde se acaba el agua? Sí. Se le está acabando y más antes nunca se acababa. No se acababa. Ahora está la sequía muy seco todo. Muy seco. Y el tanquecito. Oh, ahí está un tanque, ¿verdad? Otros años. Sí, ahí está. Para estos días ya tiene mucha agua. Sí. Ahora ni gota de agua tiene ni siquiera. Está seco ya, tío. Es que ha faltado mucho la lluvia, ¿verdad? No ha llovido bien. No. Ha caído lluviditas. O agua. Nomás para que retoñe el zacate. O agua menudencia. Ahí siquiera ya retoñó el pastillito ya. Sí. Ahí está el pastillito bonito. Sí, pues por lo menos ya se ve más verde. Entonces iban a traer agua al pozo hasta allá. Sí, hasta allá. Mi pera ahí venía con su botecito de allá de los pozos. Allá eran los pozos. Antes se usaban mucho las de barro, ¿verdad? Las ollas. Sí, para cocer los frijolitos. También. Pues antes era lo que había. Son donde están en esas de barro, donde están los centenarios. Ah, sí. Enterrada, ¿verdad? Ahí los guardaban. No más, no más falta pues poderlos sacar. Y no había bancos donde tenerlos o algo allí. Los enterraban. La gente enterraba en hoyos. Cada quien sabe dónde, dónde está. Mire, hay veces que veo yo una lumbre ahí. Era bueno con qué, con qué buscar ese dinero. Ahí arriba del cerrito ese. Aquí, aquí, aquí. A veces ahí vemos la lumbre. No. Allá arriba de aquel cerrito, allá también se ve otra lumbre. Allá. Sí. Allá en aquel cerro que se nombra La Manga, allá también se ve otra lumbre. Oh, La Manga. Sí. Mire, había un señor que era muy buena gente conmigo. Se llamaba Salvador Torres. Ajá. Y un día para los Días Santos allí iba y vivía en La Conza. Dicía, me decía Pepito. Ajá. Pepito, vamos a ver dónde hay, dónde hay dinero para saber dónde hay para sacarlo. Sí. Vamos. Nos subimos allá arriba para el cordón. Y luego allá arriba, varias partes de Visábanos lejos. Lumbres. Lumbres. Ajá. Allá por la nopalera larga que le hicimos. Allá se vio una lumbre. Allá por las tapias de allí del refugio. Ajá. También se vio otra lumbre. Ajá. Y luego allá, otras tapias que están abajo junto a San José del Río. ¿Tú sabes cómo se llaman allí? Las tapias aquí también eran de los hacendados de más allá. Oh, de las haciendas también. Y luego pasando ahí el abajito de abrigo también allí, también allí se vio otra lumbre. Ajá, mire. Y luego se vio otra lumbre allá donde le hicieron los algodones. Ajá. Y entonces no había electricidad. No había luz. Era lumbre del dinero. Ajá. Y luego ahí está una nopalera que se llama Malpais. Ahí se vio hasta los nopales. Ajá. Sí, sí, sí. Allí en medio. Sí. Y nunca encontraron nada. No, pues nunca hemos ido a buscarlo. Pues ahí están yo creo. No, pues ahí se van a estar. Ya los que las escondieron ya no están. Entonces ya nadie sabe el de dónde están. Un hermano mío que se llama Bernardino. Ahí uno de San Pedro. Ahí anduvieron creo que en el cerrito del Huey que ahí estaban que había tardías. Ah, también, ¿verdad? Ahí. Acá para San Marcos. Sí, ahí para San Marcos. Y luego que ahí estaban y que vieron la lumbre acá por la nopalea larga y se vinieron encarregados. Y que sí llegaron ahí donde estaba la lumbre y empezaron a escarbar. Y no sacaron nada. No, pero no hubo así gente que sí haya encontrado, que usted sepa, que haya conocido. Que sí haya encontrado algo, algo, tesoro. Pues no, no más pláticas, quién sabe. ¿Una plática? Sí, pues uno que sepa las realidades. Pero nunca conoce a nadie que sí haya sacado. No más. Por ahí en Abrio, creo más antes, por ahí sacaron un tantito y se les vio que estuvieron ricos las gente, los barrios. Ah, sí. Ahí compraron terrenos y a lo mejor Dios los ayudó y ahí sacaron. Que había un, pues un señor que vio y que me platicó allá. Allá estuve yo trabajando en Monterrey, allá andaba, allá me platicó. Que, que el señor Don Manuel Barrios, que le dijo, vengase para que me vayan a sacar una rata que se metió ahí en este tucero, ahí en la casa de él. Ajá. Y empezó a escarbar. Que le escargó tanto así, que una cajita de dinero ahí donde se metió la rata. Ah, monedas. Sí. Y se dijo, déjenme voy a guardar mi dinero, aquí lo tengo enterrado. Y dice que, dijo que voy a guardar mi dinero. Y que ya no escarbaron, pues ya no buscaron la rata ni nada. Ahí estaba el dinero. Ahí estaba. Dicen que... Y después se les notó, se sabe que compró sus terrenitos y vivían ya mejor. Ustedes sí se alivianaron, sí se encontraron. Es una casualidad. Es raro, ¿verdad? Sí. Pero es que dicen que el dinero no es para todos. No. Y estas personas son los que están destinados a ese dinero. No todos. Por eso se les esconde o se les va. Y luego el dinero es para la persona que va a ceder porque al rato ya no ve nada. Sí. Por eso le digo, ¿verdad? Sí. Yo tengo una hermana que se llama Linda. Ah, el Merinda. Yo que es la más linda. Pues sí, la más linda. Es mi hermano. Sí, sí. Y dice que iba, en ese tiempo de las aguas ahí en la lomita, esa se hacía un pocito de agua de la que transmina. Ajá. Agua limpiecita. Ah, natural. Bien rica, ¿verdad? Y luego fue allá a Trayagua y dice que cuando venía de acá para acá, que un casito así, un casito pero lleno de puras monedas. Ajá, sí. Y que dijo, no, no me lo llevo, voy a decirle a mi mamá y a mis hermanas que vengan para que me ayuden para llevármelo. Y dice que cuando fue, absolutamente nada. Es que antes andaba la gente caminando casi siempre, ¿verdad? O en caballo. Sí. Y había la posibilidad de encontrarse más las cosas, ¿verdad? O escarbando. O escarbando. Ya ve que, gente que ha escarbado también se encontró cosas. También. Los tesoros nada más son para unas ciertas personas. Los taquitos de coraje y, ya, y eso de, los sustos y taquitos de coraje. Sustos, ¿verdad? Y coraje y todo eso, ¿verdad? Sí, porque cuando le dije que anduve allá en Guadalajara y que me anduve curando y que vine aquí, me fui a curar allá, a Río de Medina. Oh, hasta allá. Y allá me curó un curandero. Sí. Con una curada. Oh, bendito sea mi Padre Dios. Oh, sí. Sí. Él me dijo, dijo, yo no los hago en creer que curo enfermedades malas o algo. Yo los curo de un susto pasado, de un taquito de coraje. Sí. Y sabe, me dio unos gómitos. Sí. Y yo le puse mis enfermedades, aguas amarillas y mi enfermedad con una curada. Tuve con la voluntad de Dios. Oh, sí. Y ahora no hay quien me cure, quien me alivie y también eso tengo. Y el Señor ya no está ahorita, ya no vive. Ya. No, también ya falleció. Oh, también. Y luego, ay, no, está adelante la cosa. Ya no hay uno ni quien. No, sí. Porque no había quien quisiera meterse adelante tampoco. Porque los hacendados que decían por ahí, o dijeron, o hicieron con alguna gente que decían que ellos quieren la tierra, se le vamos a dar un morral y le vamos a colgar. Y mi bisabuelo no dejaba a mi abuelo que se metiera. Ajá. Sí, sí. No, pues era otro tipo. Con los hombres que estaban trabajosos, con los hacendados y la gente allí trabajaba todo el día. Y ya ves que hay gente mucho, pues sí, que es muy granqueadora o por ganar, que decían, todavía en la tarde que se metía el sol, ahora no se aventajó, mañana se viene más temprano. Ajá. Sí, mañana no venía más temprano. Y así era, verdad. Y empezamos a ver hasta que escurecía. Todo el día trabajando. Antes la gente no ha trabajado un ratito. No, ya no. Ya no es el tiempo de antes. Antes era con el barzón, verdad. Seguía abonando y seguía trabajando. Y luego, tenían sus capatazes y todo, y todo, querían con mucho balance. Y yo, no, ahorita la gente se sienta a fumarse un cigarro, a caminar, a andar ahí. Y antes no. Ya muy cambiado. Y decía un señor que vivía ahí, don Adolfo Rubalcaba, que allí en Santa Cruz, que tenían unos conos, y que antes desgranaban las semillas. Ajá. O maíz a mano en la lotera. Pero entre mucha gente juntaban mucho más. Mucho más. Y que allí llenaban los conos. Y que le pegaban al pobrecito que era débil y que, ándele, pero emparejese. Oiga, qué triste, qué malo. Sí, sí, sí. Porque podrían verlo más que otros. Y querían que todos, todos hicieran igual. Iguales. Como, como un motor, ¿verdad? Todo parejo, ¿verdad? Sí. Entonces el maíz lo echaban en conos. Ahí lo almacenaban en conos. ¿Dónde? El maíz. Lo echaban en conos. Sí, en conos y que lo vaciaban para adentro. Sí. De granel. Ah. Y era para que se conservara bien ahí. Sí. Ajá. Sí, pues como sembraron de la sienda y todo, era para ellos ahí lo echaban. Sí. Y ese maíz, ¿qué? Para consumirlo todo el año. Para comer, para pasar el tiempo ahí. Sí. Toda la temporada, ¿eh? De comer. De lluvias y de la época. Oh, sí. ¿Era el tiempo de antes ya? Sí, diferente. Sí. Y así es nuestra vida. Muchas gracias. Pues gracias, don José. Y ustedes también. Muchas gracias. Por recibirnos aquí en su casa. Que me tomen en cuenta y gracias a ustedes. A Dios que deje de vivir otros hijitos, la flaquita. Ojalá, ojalá que muchos otros años más y por enseñarnos cómo era la vida con su tocadisco. Pues sí, así es. En sus tiempos y cómo tocaban la música en las sientas. Así fue el tiempo del pasado. ¿Dónde estás, lancha? Nos despedimos. Esperemos que les guste este video. Sí. Desde el Tejuján de Abrego, ¿verdad? Los niños en Catecas. Sí. Vamos a ir a traer unas tunas. Tráete el ganchito y las tenazas.